Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo encuentro de Entrenos, un espacio creado para todos ustedes con mucho cariño, cargado de mucha información, de salud, belleza, educación y muchísimo más. Yo soy Ruth Peña y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de enseñarle a leer a los niños en edades tempranas. Para eso tenemos un especialista que nos va a enseñar el método que él usa para enseñar a los padres a leer a los niños. Él es Luis Estrada. ¡Saludos Luis! ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Entrenos. Muchas gracias por la invitación Ruth, es un placer estar contigo. Gracias a usted por aceptar la invitación y traernos mucha información a nosotros los padres para enseñar a leer a nuestros niños. Muchas gracias. Bueno, empezando de una vez, para adquirir la información de usted y aprovechar más el tiempo, cuéntenos, ¿cuál es la importancia de enseñar a los niños a leer a las edades tempranas? Bueno, para mí hay muchos profesionales que hablan sobre muchas razones por las cuales se debe hacer, por los beneficios que tiene, por lo importante de que el niño tenga esta capacidad para poder comprender muchas cosas. Pero más allá de eso, a mí me parece que lo más importante, la razón más importante por la cual se debe enseñar a leer a los niños en edades tempranas es por lo que los padres, sobre todo las mamás, que son las que más hacen esto, por lo que las mamás descubren cuando le enseñan a sus hijos en edades tempranas a leer. Y lo que descubren es realmente maravilloso y en muchas ocasiones no se lo esperan. Y es que cuando uno le enseña a leer, la perspectiva que uno tiene del niño cambia. Ok. Por muy buen padre, por muy buena mamá que tú seas, al enseñarle descubres una nueva forma de ver al niño. Y esa manera en que lo ves ahora influye mucho en la forma en que tú te comportas con él. Y lo que sucede es que ahora comienzas a respetarlo más, dado que descubres esa enorme inteligencia, ese cerebro maravilloso que tiene tu hijo y con base en eso cambian muchas cosas sobre cómo tú lo tratas y toda la relación que tienes con él. Entonces, en conclusión, eso permite que la relación en la familia se fortalezca. Y al tú tratarlo de esa manera más consciente y respetuosa, estamos construyendo un mejor ser humano. Que, por supuesto, le estamos incrementando su inteligencia, pero también estamos creando una persona noble. Entonces, eso es lo más importante para mí. ¿Y cuáles serían los beneficios que puede adquirir un niño al aprender a leer en esa edad tan temprana? Bueno, los beneficios son muchos y es paradójico porque se habla mucho de que no, que no lo hagan porque van a estar perjudicándolos. Pero realmente todo eso que se dice de que lo perjudican, etcétera, se hace de una base de desconocimiento de métodos que sí tienen en cuenta la manera de enseñar a leer en edades tempranas, que sí tienen en cuenta la manera como funciona el cerebro. Por supuesto, si nosotros hablamos del método silábico, de enseñar las vocales, de enseñar el abecedario, claro que estamos abordando un proceso totalmente errado, inadecuado. Pero si nosotros sí tenemos en cuenta la manera que funciona el cerebro y lo hacemos, vamos a obtener beneficios muy buenos. Y entonces, ¿qué tenemos? Bueno, la eficiencia con la que funciona el cerebro en tu hijo va a ser mucho mejor, va a favorecer la conexión entre las neuronas, va a permitir que tu niño tenga más empatía, porque en la medida que tú apliques el programa, tienes que estar brindándole mucho cariño, mucho amor, mucha atención, y eso vuelve al niño más empático. O sea que cuando los padres enseñan a leer a los niños, crean como un vínculo con los niños. Sí, y muy hermoso, muy especial, muy especial. Y como te lo decía en la primera pregunta, puede que nosotros seamos buenos padres, pero cuando tú enseñas a leer, se crea como un espacio aún más valioso, más cercano, en el que uno puede llegar a conocer aún más, más íntimamente, desde el respeto y llegar a comprenderlo. Entonces es algo espectacular. Y bueno, hay muchos beneficios también con lo moral, que el niño por medio de las lecturas comienza a reconocer lo bueno, lo malo, la inteligencia emocional, también comienza a reconocer todas estas emociones del ser humano, y en ese sentido, en la medida que vaya reconociéndolas cada vez más, poder controlarlas. Por supuesto, eso es un proceso, pero es un buen inicio. Y sin embargo, uno de los mejores beneficios que tiene esto, y lo que les gusta mucho a las madres que le enseñan, es el desarrollo del lenguaje, que también influye mucho. El niño cuando se le aplica un programa de lectura, se estimula mucho el desarrollo de su lenguaje, adquiere más vocabulario, se amplía más este concepto. Entonces, hay muchos beneficios, y creo que es algo que todas las personas podrían hacer para favorecer el desarrollo de sus niños. Bueno, algo que quiero que le aclare a las personas, cuando hablamos de edad de temprana, ¿a qué edad realmente nos referimos? Porque ya la edad tradicional de enseñar a leer a los niños son los seis años en adelante, pero cuando estamos aquí hablando de edades tempranas, ¿a qué edad realmente nos referimos? Antes de los seis años, ¿a partir de qué edad? Muy buena pregunta, porque cuando hablamos de edades tempranas, por supuesto, se entendería como entre los cero a seis años. Sí. Sin embargo, hay algo que aclarar ahí, porque tradicionalmente en la comunidad del método DOMA, se cree que, bueno, desde que nace, ya con un bebé de un mes de nacido, de tres meses, de cinco meses, ya podemos comenzar con el programa de lectura, cuando realmente no es así como tal, sino que inicialmente hay que comenzar un proceso de desarrollo visual que vaya estimulando esa función en el cerebro para que cuando ya llegue la vista a un nivel de desarrollo lo suficientemente maduro, es decir, que llegue la vista al nivel de la corteza y haya adquirido la convergencia visual, ahí sí podamos comenzar un programa de lectura como tal para que eso funcione óptimamente, funcione muy bien. Ya, habrán niños que a los siete meses ya tengan ese nivel de desarrollo, habrán niños que de pronto se tarden un poquito más a los catorce meses, ya, pero todo lo que se haga antes de ese punto, antes del desarrollo de la convergencia, estará dirigido más que todo al desarrollo visual. Ok. La manera de presentar los estímulos en ese proceso de desarrollo visual difiere a la manera como presentamos los estímulos en el programa de lectura. En el programa de lectura presentamos los estímulos muy rápido, mientras que un bebé que tiene su desarrollo visual antes de la convergencia, vamos a presentarle los estímulos de forma distinta. Ok. Así que hay que tener en cuenta eso para que muchas mamás no se desilusionen y piensen que esto no está funcionando con ellos, o no, es que hay que profundizar un poco más y comenzar a hacerlo desde el punto en que más convenga. Ahora, ya una vez tu niño tenga la convergencia, ahí sí podemos comenzar con un programa y lo mejor sería adaptar dicho programa al nivel de desarrollo neurológico de cada niño. Excelente. Esa sería la mejor idea. Exacto. Porque, por ejemplo, acá en BBL hemos descubierto que, bueno, el programa de Doman con tarjetas es espectacular, pero cuando ya uno quiere hacer cuestiones, cosas más extensas, mucho más complejas, el hacerlas con un bebé que apenas tiene 14 meses, quizás no funcione tanto, simplemente porque tiene todavía un desarrollo neurológico un poco inmaduro. Pero en la medida que uno lo adapte, por ejemplo, como el programa con tarjetas tradicional, a ese bebé de 14 meses, eso va a funcionar muy bien. Ya con un niño de 5 años, por ejemplo, un niño de 4 años, sí puedes hacer cosas más complejas que su desarrollo neurológico le permite abordar con mucha facilidad, como presentar toda una historia en la cual se vayan mostrando las palabras una por una y el niño te presta atención con mucha facilidad. Pero entonces, la edad es temprana a lo que nos referimos prácticamente es a esa etapa, antes de los 6 años, a partir de cuando tiene la convergencia, hasta los 6 años, para enseñar a leer. Y quiero añadir algo, porque hay muchas mamás que cuando se enteran de esto y tienen niños que no saben leer, pero tienen más de 6 años, se preocupan y dicen, no, pero mi niño ya tiene 6 años, ay, ya se me pasó el tiempo, y no, para nada, para nada, o sea, esto no es que se llegó a los 6 años y pum, se apagó la lucecita y ahora no puede, no, no, para nada. O sea, lo ideal sería que fuera antes de los 6 años, pero si tiene más, también va a funcionar bien. Todavía tiene oportunidades de aprender. Exacto, exacto. Eso no es que se quite la posibilidad, no, sigue, es posible, y simplemente que sería lo ideal hacerlo lo más pronto, con el fin de fomentar un mejor desarrollo. ¿Y cómo se les debe presentar la lectura a los niños? Una vez yo ya hayan desarrollado la competencia visual, ¿cómo los padres deberían de introducirlo a la lectura? La mejor manera, mi querida Ruth, sería hacerlo de una forma muy distinta a la que estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a hacerlo, de pronto un poco rígido, estresante, impuesto, y si de pronto, si se equivoca, no le permitimos equivocarse, digamos que ya nosotros le hemos enseñado una y mil veces que la M con la A es más. Sí. Pero a pesar de que le hemos enseñado una y mil veces, cuando le preguntamos, ¿qué dice aquí? Y ahí está la sílaba, más, y el niño se queda nervioso, como que y dice algo y de pronto se equivoca, a pesar de que se lo ha enseñado muchas veces, y entonces, como se equivocó, un golpe o un regaño o una situación estresante, ahí estamos fracasando ese proceso de enseñanza. Ahí el niño está cogiéndole pavor al aprender a leer. Ya es un inicio que ya está tirando a la basura toda una hermosa experiencia que podría tener con la lectura. Entonces, la manera como lo tendríamos que hacer es algo muy distinto. Una manera amena, relajada, divertida, amorosa, permitiendo que se equivoque. Es porque el equivocarse es algo completamente normal en el ser humano, aprendiendo algo nuevo. De esa forma, con mucho cariño, de forma divertida, con mucho dinamismo, y así el niño va a enamorarse de ese proceso. Y hago hincapié en esa palabra, proceso, porque no es algo que vamos a hacer en un momento determinado que yo voy a enseñar a leer y creo que en una semana ya va a aprender o en un mes. No, poco a poco va a ir avanzando, poco a poco vamos a ir llevando unas actividades que con el pasar de varios meses, wow, tendremos una muy buena capacidad, pero es un proceso y tenemos que confiar en ese proceso y comprometerlos en hacerlo bien. Entonces, esa es la manera como yo creo que debe proponerse la enseñanza a la lectura a los niños para que así realmente se enamoren de esa actividad. Yo realmente he intentado continuar el método de silábico como usted lo estaba mostrando. Donde realmente a mí no me ha funcionado. Honestamente el silábico no me ha funcionado. Me ha ido mejor el método Doman y el método Montessori. He usado ambos pero me he enfocado más en el Doman que es con el que he visto mejores resultados con mi hijo para la lectura. Pero bueno, tengo entendido que usted tiene un programa que enseña a los padres a leer a los niños paso a paso. Cuéntame un poco sobre este programa. ¿En qué consiste y en qué lo diferencias con el método tradicional que usualmente se usa en las escuelas para enseñar a leer? Bueno, esto es algo también muy curioso porque realmente en BBL no nos propusimos inicialmente crear un nuevo programa de lectura. Ok. sino que cuando en el año 2015 comenzamos y constantemente intentamos buscar la manera de masificar la lectura en edades tempranas que inicialmente lo hicimos con el método Doman promoviendo los libros haciendo transmisiones en vivo compartiendo memes haciendo capacitaciones gratuitas en fin intentábamos una gran cantidad de cosas mes tras mes tras mes en medio de todo ese proceso posteriormente en el año 2017 yo continuaba con el proceso de enseñanza de la lectura con mi hijo mayor en ese momento tenía tres años ok y algo muy particular con mi hijo es que durante su primer año él estuvo inmovilizado todo el tiempo y eso provocó algunos desórdenes neurológicos que con todo esto que aprendí me di cuenta de que así era pero antes no lo sabía exacto y entonces debido a esos desórdenes neurológicos que por supuesto después yo corregí o estaba trabajando cuando tenía tres años no prestaba atención con facilidad y cuando yo quería mostrarle las tarjetas del método Doman me daba cuenta que no me prestaba atención y comencé a buscar la manera de crear alguna herramienta algo que me facilitara que me prestara atención eso no sucedió inmediatamente pero bueno ahí fui como que ideándome la forma hasta que hice algo con PowerPoint y creé unas historias que se presentaban de cierta manera y hacerlo muy dinámico e interesante para él y bueno ahí creé una herramienta que después comencé a aplicarla con él y me funcionó de maravilla él a pesar de que con las tarjetas no con el programa que yo creé si prestaba atención con mucha facilidad y le encantaba y lo disfrutaba y después de seis meses alcanzó la lectura independiente ya estaba leyendo entonces bueno yo ahí lo dije bueno espectacular esto muy bonito pero no como para proponer un programa de lectura fue pasando el tiempo y yo seguía intentando masificar la lectura en las tempranas y bueno intentos 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 fracasos 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 fue como prueba y sí es un propósito de vida entonces no fue así sino hasta el año 2020 en el que yo me puse a pensar y si yo cojo esto que yo hice con Alejandro y creamos una estructura un sistema una forma en la que muchas personas puedan usar y bueno ahí comencé a construir lo que en el emprendimiento se llama un producto mínimo viable y ese es un producto mínimo viable de una aplicación entonces básicamente creé una estructura por medio de la cual cualquier persona que tenga conexión a internet también puede usar ese programa lectura y ahora está muy bien organizado muy bien estructurado y por supuesto más adelante va a ser mucho mejor pero por ahora tenemos algo espectacular que en resumen le facilita mucho el trabajo a las mamás y a los niños lo hace mucho más interesante y cómo se le presenta este programa a los niños ya que la presentación de tarjeta física no le está funcionando cómo ponen los papás por ejemplo presentar el programa a los niños lo conectan lo conectan simplemente a la computadora o cómo lo hacen bueno para presentarlo son necesarias algunas herramientas tecnológicas y teniendo en cuenta eso que vamos a usar estas herramientas solamente lo recomendamos para niños mayores de dos años ok antes de esa edad sugerimos usar mejor las tarjetas de Doman tradicional ok y con esas herramientas tecnológicas y a partir de los dos años pues en nuestro curso nosotros los capacitamos para que sepan cómo con un archivo pueden subirlo a a Google Drive y desde Google Drive puedan usarlo para presentar historias que se van presentando el texto las palabras una por una y y para presentarlo tienen que hacer de una forma muy dinámica muy rápida con mucha alegría de forma divertida y así el niño lo va a disfrutar bastante eso es como una especie de un Doman modificado sí sí en cierta manera tomamos todos los principios de Doman para reinventar la forma de enseñar a leer y hacerlo adaptarlo a este entorno que vivimos hoy en día en el 2023 porque si analizamos la cuestión de las tarjetas era porque se hacía con los recursos que Doman disponía en los años 60 cuando se creó pero ahora ya tenemos otras herramientas con las cuales podemos innovar para dar un paso adelante y una vez los niños los padres inician este programa con niños que no sabían leer independientemente de la edad ¿qué tiempo le tomaría a un padre ver el reexuclutado con sus hijos usando el método de Bebelet? Bueno los resultados en cierta manera se van dando a medida que vamos avanzando cuando nos damos cuenta que ya al niño se sabe algunas palabras que se le habían presentado antes de que el niño lo está disfrutando pero como tal alcanzar la lectura independiente es algo que varía según el desarrollo neurológico de un niño entonces digamos con un niño de 3 años 4 años el proceso tomaría en promedio y digo promedio porque no todos los casos van a ser así exactamente depende en promedio un niño de 3 años 4 años tomaría unos 6 7 meses alcanzar la lectura independiente no queriendo decir que ahí se termina el proceso porque ahí para mejorar la capacidad pero en ese tiempo podría estar alcanzando la lectura independiente en cambio en el caso por ejemplo de un bebé con menos edad podría tomar más tiempo si tú comienzas el programa porque también se podría hacer una adaptación con niños menores de 2 años con un proyector de imágenes si lo comienzas con un niño menor de 2 años podría tomarte año y medio o más o más ok entonces y en cambio con un niño de 6 años 7 años en el lapso de unos 4 meses estarías ya obteniendo una lectura bastante buena entonces los tiempos dependen de qué tan maduro esté el cerebro en cada ser humano y cuéntanos este cuál es qué cosas deben de tener los padres a tomar en cuenta a la hora de enseñar a los niños usando el método bebeleo pues prácticamente lo que deben tener en cuenta es contar con disponibilidad para hacer esas tres son tres sesiones al día y cada sesión no toma mucho tiempo algunos minutos para hacer cada sesión y lo que los padres deben tener en cuenta es buscar la disponibilidad para presentar esas tres sesiones al día ok algunas mamás se les hace muy fácil pero hay otras que de pronto se les dificulta más por el hecho de que están acostumbradas a tener cierta rutina que podría impedir buscar el espacio para esas tres sesiones y entonces entendemos que no para todos va a ser tan fácil entonces aquí la clave sería como que cada familia le dé la importancia al programa para adaptar su rutina a hacer eso ok por supuesto nosotros también enmarcamos nuestro programa desde un contexto más integral para que eso funcione porque como el que aprendes el cerebro del bebé del niño y necesitamos que ese cerebro esté funcionando bien también siempre recomendamos que se complemente la aplicación del programa lectura con varias cosas que van a favorecer el desarrollo neurológico como por ejemplo la actividad física una muy buena alimentación que tengan el ambiente libre de toxicidad que el niño duerma bien también que se haga una crianza respetuosa eso va a ser muy importante la crianza respetuosa porque cualquier extremo va a perjudicar el programa no solamente este este extremo del maltrato de pegar de regañar no solamente ese extremo sino también el otro extremo en donde el niño no tiene límites en donde el niño es el que toma el control en donde el niño hace lo que quiera la crianza permisiva exacto exacto y en el programa lectura se va a ver reflejado en muchas ocasiones porque él toma el control de diversas maneras y eso no es conveniente para el programa entonces hay que ver un equilibrio tiene que haber un equilibrio y tener en cuenta todo esto para que su cerebro funcione óptimamente y así lo que estemos haciendo sea más adecuado tenga los resultados más óptimos este método funciona con todos los niños o sea niños tantos neurotípicos como niños con autismo TDAH o cualquier otro trastorno de neurodesarrollo sí claro que sí sí funciona por supuesto con niños neurotípicos va a ser más fácil pero con niños que tengan algún diagnóstico lo que hay que tener en cuenta es precisamente lo que mencionábamos sobre enmarcar ese programa dentro de un contexto neurológico favor si nosotros tenemos un niño por ejemplo con autismo y le vamos a enseñar a leer con nuestro programa pero tú le sigues dando de pronto jugo de cajita le seguimos dando pasabocas de estos que venden paquetes lácteos comida ultraprocesada gaseosa en fin ese niño va a tener su cerebro saturado intoxicado eso va a estar super afectado así que tenemos que abordar las cosas de forma sensata y con los niños que tienen diagnóstico tener en cuenta lo que conviene para su funcionamiento neurológico y con esa base aplicar el programa ok eso es como hacer usar el programa como un complemento para completar el desarrollo neurológico del niño sí es una de las piezas que conlleva a que el desarrollo del niño se potencie hay muchas cosas importantes y por supuesto el programa lectura juega a favor de eso así que claro que sí es muy muy bueno para eso y cuando los padres deberían detener el programa o sea si llega un momento que los papás tengan que detener el programa cuando sería como ese momento que papás tendría que decir mira tenemos que hacer una pausa con este programa continuamos más tarde en qué ocasiones un padre debería de detener el programa bueno hay algunas razones claro que sí si nos damos cuenta de que el niño no lo está disfrutando ok cuenta de que se está aburriendo de que no le está gustando inmediatamente debemos parar y analizar por qué esto está pasando analizar y la razón por la que podría pasar esto podría encontrarse en alguna en alguno de los tres factores que influyen tenemos el factor neurológico tenemos el factor de la crianza respetuosa y tenemos el factor de la técnica ok revisando de forma detenida estos tres factores podremos llegar a darnos cuenta por qué es que el niño se está aburriendo ¿listo? entonces ahí paremos analicemos demos con la razón solucionemos y después continuamos otra razón por la que podríamos parar el programa quizá no es porque el niño no lo esté disfrutando porque no esté funcionando sino también porque de pronto en la familia o mamá se le presenta alguna situación que interrumpa su rutina diaria ok y le dificulte continuar entonces dentro de eso habrán varias razones por ejemplo una situación de duelo que tú vives una situación de duelo y estás traumada estás muy triste lo mejor es que pares durante ese tiempo y continúes cuando ya hayas superado esa situación o otra razón por ejemplo cuando nace un bebé nuevo un bebé nuevo eso no es nada traumático en cuanto a emocional me refiero pero sí te interrumpe tu rutina diaria porque ahora tú no duermes como dormías antes y estás muy agotadas y la cesárea todavía te duele si en caso que hayan hecho cesárea ok y entonces lo mejor es que retomes cuando ya esa situación que desacomodó la rutina diaria ya se haya superado y ahí sí después continúas cuando ya te sientas más dispuesta entonces cuando los papás retoman deben de retomar al principio deben de retomar donde se quedan en caso de que haya pasado unos meses que hayan pagado el programa ¿cómo deberían los papás retomar lo dentro de la vida? deben de retomarlo desde el punto donde quedaron independientemente del tiempo que haya pasado y hay mamitas que tienen que se preguntan eso si ya pasaron seis meses o ya pasó un año yo creo que ya eso se lo olvidó no 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 se lo olvidó la inteligencia del niño en edades tempranas es impresionante entonces lo que hay que hacer para no aburrirlo porque entonces después el niño se aburre lo que hay que hacer es continuar por donde quedamos y así el niño lo va a seguir disfrutando en caso de que lleguemos a continuar cuando sigamos volvemos a comenzar desde el principio vamos a provocar que el niño no resulte tan interesante aplicar el programa ok y cuéntanos Luis ¿cómo puede la persona dar con el programa que usted está ofreciendo? ¿dónde la persona puede contactarlo y adquirir el programa que usted ofrece para aprender a leer o enseñar a leer a los niños? bueno en nuestras redes sociales nosotros estamos compartiendo información sobre el desarrollo infantil y también se pueden contactar con nosotros por medio de esas redes sociales estamos en Facebook Instagram principalmente esas dos pero lo que nosotros más nos gustaría que más recomendamos es que se unan a nuestra comunidad privada en WhatsApp dado que ahí constantemente estamos conversando sobre diversos temas del desarrollo neurológico y hay una una cercanía mucho más fuerte mucho más cercano el contacto para que le brindemos soporte a lo que hay que tener en cuenta entonces estando en ese grupo se enteran cuándo vamos a tener nuestro próximo curso de lectura cuándo van a abrir inscripciones todo eso entonces la idea es que estando ahí se familiaricen con ese entorno de nuestra comunidad que es muy hermoso de mucha fraternidad de mucha colaboración de mucha empatía mucho respeto ahí pueden tener información de primera mano sí sí y todos aportan muchas mamás que hacen unos aportes valiosos muy importantes que yo valoro mucho entonces participarían en nuestro curso de lectura para aprender cómo es que se va a usar el programa y posteriormente pueden aplicar a una suscripción que es muy económica y entonces ese sería como que el proceso excelente bueno yo realmente los recomiendo porque yo he tomado ya dos cursos con Luis y me ha sido de mucha mucha ayuda con mi hijo tanto en el nivel neurológico como en el nivel cognitivo y eso que el hijo de que si te detuviste y regresa meses después el niño realmente es impresionante Luis de verdad hay cosas que yo le enseñé a mi hijo el año pasado y por algunas situaciones tuvimos que detenerlo cuando retomamos este año el el programa pues simplemente de hecho se sabía todo de hecho yo le llegué a mandar a usted un video de que mira se sabe se sabe el libro solo si con meses que no lo había vuelto a ver y me sorprendió o sea los niños no me modizan palabras los niños realmente conectan las palabras con el significado de ella y por eso yo realmente recomiendo mucho los cursos de Luis porque a mí me han funcionado y a miles de madres también muchas gracias Ruth valoramos mucho tu apoyo a usted por abrirnos la puerta de verdad y esta comunidad que el hijo de WhatsApp realmente nos aporta mucho que siempre surgen dudas durante el proceso que estamos trabajando nuestros hijos surgen dudas y él con mucho gusto nos responde se toma su tiempo en responder y por eso lo recomiendo full si no lo conocen vayan allá y suscríbanse busquen los videos de él y van a entender mucho la importancia del dinero de desarrollo en sus hijos muchas gracias la verdad estamos muy contentos de esa comunidad de que tú hagas parte también de esa comunidad y bueno ahí estamos día a día buscando masificar esto creemos que cuando se masifique el impacto que tendrá la sociedad será algo que nunca antes había visto y esto es algo que realmente quiero decir de que no no es algo mío es decir no es que yo lo haya descubierto lo aprendí leyendo a glendoman cuando leía glendoman y comprendí la profundidad de sus palabras me di cuenta no esto esto hay que llevarlo adelante esto hay que llevarlo adelante y buscar la manera y en eso estamos en eso estamos creemos que el impacto que va a tener la sociedad cuando cuando los seres humanos que se construyan no solamente sean inteligentes sino también muy nobles estaremos construyendo una sociedad que se verá beneficiada en muchos sentidos pero o sea cualquier cosa donde tú mires lo ambiental desigualdad social que las personas que atracan muchas cuestiones muchas cuestiones en la medida que el ser humano mejore evolucione eso va a estar impactando en todas esas áreas que comprenden a la humanidad así que seguimos adelante y seguramente lo vamos a lograr amén que es realmente el cambio que queremos ver en el inicio en casa perdón es que realmente el cambio que queremos ver en nuestra sociedad inicia en el hogar exacto exacto Glendoman decía no son las instituciones las que van a cambiar el mundo son las personas las madres tienen la materia prima más importante del mundo sus bebés sus hijos si tú tú construyes un buen ser humano ahí estás aportando a que el planeta sea mejor si eso se masifica si eso se masifica ahí tenemos un planeta totalmente distinto ya porque es el humano el que impacta en todo lo que sucede en el mundo en lo que te decía hay tantas cosas que influiría entonces ahí está las mamás son la solución las personas en el mundo así es bueno hemos llegado al final de esta sesión Luis muchísimas gracias por todo el aporte que usted nos ha dado nos ha educado sobre la importancia de que debemos de enseñarle a nuestros hijos y por qué esto puede desarrollar a nuestros hijos a nivel cognitivo y crear un mejor ser humano para mañana muchas gracias Rula me encantó estar en este espacio y muy contento de conversar contigo y yo igual tenerlo acá en este espacio quedó mucho tiempo teni esperándolo y gracias a Dios se nos dio gracias bueno a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en cada ocasión recuerden que este es un espacio educativo para todos ustedes para que seamos mejores personas para aportar un granito de avena con nuestra familia y bueno sin mucho que agregar nos vemos en la próxima bye chao chao chao